Dios los bendiga, les saluda su hermano Walter Cuadra. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de un tema muy importante que es el nuevo nacimiento. En el Evangelio, según Juan, en el capítulo número 3, se nos narra la ocasión cuando Nicodemo, un principal entre los fariseos, se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Sin embargo, Jesús le respondió, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con estas palabras, Jesús introduce un tema muy importante que todos debemos conocer, que es el nuevo nacimiento. Curiosamente, cualquiera que hubiera conocido a Nicodemo hubiese dicho que él era una persona salva, porque pertenecía una religión, era principal en la secta de los fariseos, era un judío respetado, era una persona buena, pero con todo eso Jesús le dice, si quieres ser salvo o si es necesario nacer de nuevo, si quieres ver el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Y uno podía preguntarse, ¿qué es el nuevo nacimiento? Bueno, el nuevo nacimiento es un hecho sobrenatural por medio del cual Dios crea en nosotros una nueva naturaleza, una naturaleza totalmente diferente a la naturaleza pecaminosa con la cual venimos a este mundo y heredamos de nuestros padres. Una naturaleza nueva que nos capacita para buscar de Dios, para acercarnos a Él y nos introduce como verdaderos hijos de Dios. Este nuevo nacimiento viene inmediatamente después que recibimos a Jesús como Señor de nuestras vidas, una vez que renunciamos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Por eso allá en Juan capítulo 1 versículo 12 las escrituras dicen, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted quiere vencer la vieja naturaleza, si usted quiere abandonar su vida de pecado, necesita experimentar un nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nacer a la familia de Dios. Por eso en esta oportunidad, usted que me escucha, arrepiéntase de sus pecados, vuélvase a Dios y ore conmigo de esta manera. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu misericordia, porque hasta este día tu misericordia no se ha apartado de mí. Yo te pido perdón hoy por mis pecados. Me arrepiento. Ayúdame, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes para nacer de nuevo y pertenecer a la familia de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén y amén. Si usted oró conmigo, yo le recomiendo, lea su Biblia y busque una iglesia cristiana donde congregarse. Que el Señor le bendiga.